Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viércoles del Portal del Villegas, que voy a partir, como de costumbre, recordándoles que hay flamenco este jueves, este jueves, mañana, en la noche, 8 y media, 9 por ahí, en Casa del Jamón, Tendirín 171. Como saben, es un restaurante, es un lugar donde usted reserva mesas, cintalas, toma aperitivos, o no, según como a usted le parezca, hay para picar, hay platos exquisitos, y todo esto acompañado del espectáculo del flamenco, que es un espectáculo visual y auditivo. Es una música muy hermosa, que yo lo invito a conocer si no la conoce. Entonces, recuerden nada más que, saliendo del edificio donde está el restaurante, camina unos pasos, atraviesa Agustina y hay un estacionamiento subterráneo donde ya dejó su auto. Es decir, seguro, llega usted, deja el auto en el estacionamiento subterráneo, sale a la superficie, cruza Agustina, camina unos pasos y ya está en Casa del Jamón, y lo mismo cuando sale, todo cómodo, todo seguro, este jueves. Y les cuento que de mi libro, Debut y Despedida, hoy día en que estoy grabando, así que si usted está interesado en Debut y Despedida, del cual no tenemos ningún proyecto de reedición, porque tenemos otros libros en camino más adelante, así que si está interesado en esta continuación del ciclo que partió hace años con Tsunami, siguió con Insurrección el año 19, ya creo que lo sacamos, o 20, después vino Revolución, que se agotó completamente, y Debut y Despedida. Si va a haber otro libro, si el ciclo va a continuar, no depende de mí, depende de la historia, de qué va a ocurrir, pero es probable que haya otro libro más adelante, porque no. Así que eso, y vamos a entrar en materia entonces, estimados amigos, con don Lautaro, no, no es Lautaro, el señor Carmona, no me acuerdo el nombre de pila, el señor Carmona, que preside el Partido Comunista, y que parece que se convirtió en árbitro del buen decir, profesor de castellano y de oratoria, fuera de ser dirigente del PC, porque está evaluando los decires de los ministros en relación, a su vez, a los decires del Partido Comunista respecto a la situación venezolana. Los acusa de usar, fíjense ustedes, por favor, esto sí que es súper realista. Acusa a los ministros, al ministro Monte y a la ministra Orellana, que hicieron declaraciones, especialmente la señora Orellana recién, que es del Ministerio de la Mujer, entiendo. Los acusa de usar frases que a nada contribuyen. ¿Contribuyen a qué? ¿Cuál es la contribución que está esperando Carmona? Se pregunta uno. Y ya que estamos examinando contribuciones, viene la otra pregunta, que es la primera, en realidad, que habría que hacer. ¿En qué han contribuido los decires y las conductas del Partido Comunista? Yo creo que ha contribuido a dejar a su partido como chaleco de mono. El Partido Comunista, con su obcecada defensa del régimen madurista, ha quedado muy mal. Ha contribuido a eso. Ha contribuido a, también, de algún modo, teñir malamente a toda su coalición. Le ha hecho un daño a su coalición. Aparecen como un partido que ha llegado a extremos delirantes de apoyo de un régimen que no lo tolera. Desde luego, no lo toleran los propios venezolanos en un 70%. Así que, claro, desde ese punto de vista, quizás podríamos decir que el señor Carmona y el Partido Comunista han contribuido, efectivamente, de forma positiva, porque han contribuido a aclarar, hasta para los más necios, qué es el Partido Comunista. A aclarar el poco interés que tiene el Partido Comunista con los intereses de Chile, incluso de su coalición, y cuánto más valora los intereses de un régimen, el régimen de Maduro. Ni siquiera los intereses de Venezuela, porque si le interesara el bienestar del pueblo venezolano, el señor Carmona no estaría apoyando a Maduro, que ha sido rechazado masivamente en las elecciones. Sufrió una derrota abrumadora. Entonces, pone, primero que nada, el interés en la causa. Bueno, como hacen todas las religiones y políticas totalitarias, todas las doctrinas, ellos no piensan en términos de personas, en términos de grupos, en términos de naciones, o en términos de Estado. Pero, para ellos todo eso es un poco lo que era para San Agustín Roma. A él le interesaba la ciudad de Dios. Bueno, a los comunistas les interesa la ciudad comunista, que algún día se va a construir en el futuro. Un día que no va a llegar jamás. No el comunismo que ellos, como ellos, lo ven, por lo menos. Ustedes pueden ponerle ese nombre a lo que venga, pero no va a ser lo que ellos esperaban. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que el Partido Comunista ha contribuido mucho. Ha contribuido a dejar a su partido clara al desnudo en lo que es. Que pone en primer lugar los intereses de la causa, no los intereses de su coalición, no los intereses del gobierno, no los intereses de Chile. Nunca lo ha hecho, pero aquí se aclaró completamente. Pero volviendo al principio, que acuse de que nada contribuyen los ministros, por usar frases que dicen que son muy cuñeras, pero que no contribuyen a nada. Él cree que estas críticas de Monte, de Orellana y de muchos otros de su propio sector, digamos de la izquierda, son hechas por salir en los diarios, porque eso es lo que quieren decir con frases cuñeras, o sea, que sirven de cuña para títulos así de una columna, de una nota periodística. Parece que no piensa que estas personas auténticas y genuinamente desprecien el régimen de Maduro, y tienen un poco más de aprecio por la voluntad popular de la que tiene Carmona, aparentemente. Así que... Paz aún. Carmona habló, aquí prácticamente anoté este actualmente, quizás he cambiado una o dos palabras, del activismo de algunos ministros que los disminuye. El activismo. Para el señor Carmona, lo de él, que activamente con su partido apoya un régimen nefasto, eso no es activismo, eso es solidaridad con el pueblo venezolano, esa es la manera como lo podrían decir, solidaridad con Maduro. Si alguien rechaza esa postura porque es notoriamente insostenible y va contraria a los intereses, no digamos ni siquiera del país, sino que de su propio gobierno, señor Carmona, eso es activismo, ismo, ismo, ismo. ¿Qué es lo que es el suyo, Carmona, el de su partido? ¿No estar en acción? Eso se llama estar en estado de actividad, llámelo activismo. Pero si alguien está contra las posiciones del Partido Comunista, entonces su postura empieza a convertirse en algo sospechoso, porque activismo suena al tiro a una exageración parcial, parroquial, motivada por intereses políticos menores, activismo. Yo no sé. Los comunistas siempre han sido promotores del activismo, hablan de los activistas. A la gente que meten a participar hasta en las actividades colegiales, en un colegio, a tratar de predicar sus doctrinas, bueno, esos son activistas. El Partido Comunista vive de los activistas. Pero, en fin, ese es el lenguaje que uno escucha ahora de personas como el señor Carmona, que está a años luz de distancia, de los que yo conocí cuando era joven, cuando era puber, adolescente y joven, a los Milla, a los Corbalán, a los Boloia, Teitelboim, eran personas de otro calibre intelectual. Pero, bueno, eso forma parte del deterioro de una religión política o teológica, el deterioro de sus líderes, porque la gente más brillante se empieza a ir por otro lado. Unos se mueren, otros se van, otros renuncian, otros nunca entraron. Entonces va quedando el fondo de la olla, el raspado nomás. Así que, yo creo que lo que ha dicho el señor Carmona es una ilustración notable de aquello que el escritor George Orwell llamaba en su libro de 1984 el doble hablar. Doble hablar. El activismo de ellos está correcto, no es activismo en lo que corresponde, las opiniones, los demás son activismos que nada contribuyen. Eso es doble hablar. Permítanme entrar ahora, amigos, a mi primer bloque comercial, que lo inicio con C y G consultores. ¿Consultores para quién? Para quienes están en la tarea de cumplir con la ley en lo que respecta a la educación privada subvencionada, ya sean corporaciones o fundaciones que no tienen fines de lucro y que están instalando establecimientos educacionales y la ley los obliga a ser propietarios del lugar, del establecimiento físico, de la casa o el edificio donde está su institución educacional. Para eso tiene que cumplir, tiene que obtener crédito en la banca, en determinados bancos y de ahí se asocia eso con un aval de Corfo. Hay una serie de elementos regulados por ley que son, si usted no hace uso de los servicios de C y G, larguísimo. El trámite dura más de dos años. Con C y G dura un año o menos, por ahí. Ya lo han hecho con 24 corporaciones y fundaciones por un total de créditos que obtuvieron con el aval de Corfo de 800.000 UFs. Así que multiplique eso por el valor de los UFs y va a llegar a los pesos. Así es que, ya saben, C y G consultores que hacen mucho más que ir poniéndose en la cola para dejar un papel en una caja, en una ventanilla. Hacen mucho más. Asesoran en todos los aspectos de este proceso. Continúo con Torch. Ayer me sirvieron de mucho. ¿Ven ustedes? Se me cortó la luz acá en mi casa, en mi sector, por una hora o dos más o menos. y por Dios que me sirvió, por Dios que me sirvió esta linternita que ustedes ven que ando trayendo en el bolsillo junto con el llavero. Aquí está el llavero. Esta linternita minúscula, dirán ustedes, me cae en el bolsillo con una tremenda potencia lumínica. Me sirvió para moverme, para ubicar cosas, para andar a los tropezones. Ya ven ustedes, esas son las cosas que ocurren por las cuales vale la pena tener linterna tan portátiles como estas que además de ser potentes se cargan fácilmente. Yo las recargué recién en el computador o en la red eléctrica que resisten caída, que resisten agua, que uno las tiene en el bolsillo cuando las necesita. ¿Cómo habría podido ubicar una linterna convencional si justamente está oscuro? ¿Cómo la ubica uno? A los tropezones cayéndose de hocicos como se dice. Bien, Torch. Solamente ahí va a encontrar esta linterna y otros modelos parecidos, pequeñitos, potentes, etcétera, con las mismas virtudes. Continúo con Portal de Oro, un marketplace para la compra y venta de oro, platino o plata, metales preciosos. Si usted quiere vender esta empresa, Portal de Oro lo va a poner en contacto con un comprador. Si usted quiere comprar, lo va a poner en contacto con un vendedor y por esta operación, por esta intermediación, Portal de Oro le va a cobrar una comisión de solo el 10% promocional. Después va a ser un poquito más, pero siempre va a ser muy por debajo de lo que le recargan a usted cuando vende estos metales o cuando compra en otro establecimiento. Amigos, portaldeoro.com Continúo con Oxibiota, la única manera de realmente erradicar los malos olores que brotan, por ejemplo, del desagüe de la ducha del water o del excusado como se dice más fino del excusado del fregadero o la cocina de la cámara en las casas hay una cosa que se llama cámara donde van a dar todos los desagües en fin, hay muchas fuentes de mal olor y usted normalmente las trata de destruir echando ácido que lo único que hace es destruir la cañería o destruye por un momento la sustancia pero se acumulan otras y vuelve a iniciarse todo. Esto es el remedio más radical que va a la raíz del problema porque usted junta este polvito que viene en un sobre en agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y esas bacterias que usted ha vertido donde salen los malos olores se encargan de destruirlas que inician la descomposición que es la que trae los malos olores y eso dura meses de meses se instalan ahí estas bacterias buenas y se encargan de ir matando todas las malas que llegan a producir los malos olores oxibiota.cl y si termino este bloque con FASMAR la empresa internacional de carga desde Estados Unidos a Chile que puede rendirle adecuadísimos servicios a empresas grandes cargas y a particulares pequeñas cargas lo que usted compre en Estados Unidos en cualquier tienda en cualquier estado de esa nación se lo van a traer FASMAR punto CL bueno como les he dicho en algún programa una o dos veces a la semana el señor Marcela aparece con ese aire enfurruñado de perpetuo mal humor que parece tener alguien lo habrá visto reír y estar contento pero el público no hasta el momento hacer declaraciones y ¿qué declaró ahora? junto con otros personeros del gobierno está muy molesto por no decir enfurecido con una minuta que está circulando de la asociación de fondos previsionales de la asociación que reúne a todas las asociaciones de fondos previsionales en que se dan argumentos contrarios a la reforma que propone el gobierno entonces enfurecidos con esta minuta sobre la reforma previsional el señor Marcel la consideró muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos me voy a encargar de analizar primero esta frase después viene otra muy extrema en sus opiniones necesariamente tiene que ser porque son muy extremas las fórmulas del gobierno que implican en el fondo la destrucción del sistema de AFP tal como lo conocemos así como dicen que el fuego se combate con fuego una opinión extrema una postura extrema usted no tiene otro remedio porque si no no sirve que oponer otra opuesta que ni siquiera sé si es tan extrema es el adjetivo que le puso el señor Marcel enfurruyado siempre está así huella extrema y tiene muchos juicios políticos bueno el tema de echar abajo o radicalmente casi echar abajo las AFP es un tema político en todo el sentido de la palabra es un tema de gran magnitud es un tema que abarca la suerte y el destino de la polis de la sociedad en su conjunto es una de las instituciones fundamentales del quehacer de este país es por lo tanto un tema político por donde usted lo mire entonces si uno se opone a una iniciativa que es necesariamente extrema y política uno tiene que estar en el polo opuesto calificado de extremo y tiene que ser político ¿cómo podría no serlo? esto ya pasó como pretendería el señor el señor Marcel el nivel puramente técnico o sea una cuestión que se discute entre cuatro paredes y que no tiene ningún efecto cuando viene el momento en que estas cosas se deciden en una votación en el congreso y esa es la otra cosa que le molestó a Marcel que supuestamente las AFP han excedido los límites ¿cuáles son esos límites que han excedido? ¿no se han reducido precisamente a eso de ir a levantar un dedito y a dar una opinión en alguna comisión encerrada entre cuatro paredes sobre un tema técnico que no va a producir ningún efecto esto es un tema político y se tiene que discutir en el ámbito político y las opiniones todas tanto las iniciativas del gobierno como las contra iniciativas de la oposición o de la AFP son necesariamente políticas no pueden ser de otra forma pero el señor Marcel quería pasar de contrabando la idea de que aquí hay un plan maravilloso que hay gente que se opone por pura maldad o por intereses oscuros y egoístas asumiendo como axioma lo que no debiera asumir como axioma porque es precisamente la cuestión que hay que analizar y discutir el dogma de que el proyecto del gobierno es fantástico entonces cualquiera que se opone a ese dogma de que cuán fantástico es está necesariamente yendo más allá de los límites y cayendo en una opinión extrema y política pero no fue la única persona porque saltó todo el gobierno la señora ministra del trabajo la señora Jara de filiación comunista dijo consideró irresponsable irresponsable que se presione al parlamento para no avanzar en la reforma permítanme analizar esta frase ¿por qué sería irresponsable presionar al parlamento si es ahí donde se va a discutir el tema pues? ¿dónde se supone que tienen que presionar o hacer ver sus puntos porque usó la palabra presionar porque suena más negativo ¿dónde se supone que debiera ser su punto la asociación las asociaciones de fondos previsionales? ¿a quién? si no a los legisladores ¿a quién? a los extraterrestres ¿tienen que armar un foro privado así en algún local de evento? ¿son los legisladores los que van a determinar? ¿es a los legisladores a los cuales hay que darle el parecer de aquellos que están obviamente involucrados en lo que resulte de la legislación? pues no hay ninguna presión indebida ni responsable cada cual es responsable de sus asuntos las AFP son responsables de su propia existencia obviamente y son responsables también aunque la señora Jara no lo crea de la suerte que vayan a correr los cotizantes que en su gran mayoría como lo han expresado en todas las encuestas no quieren que les meta la mano al bolsillo al estilo Alejandro Guillén del gobierno para que desaparezca en un fondo llamado solidario como quieran el nombre que le hayan cambiado porque cambian de nombre todos los días un fondo del cual uno no tiene ningún control pero si el estado me diría que usted sana hay que meterle la mano al bolsillo no solo a los ricos sino que a todo el mundo a los cotizantes entonces ¿por qué sería irresponsable presionar como dice ella al parlamento que es donde precisamente se va a legislar que inteligente que la señora Jara por Dios tenemos puras lumbreras en el gobierno todo interés privado o público todo movimiento todo partido político todo grupo de ciudadanos cuando ve que hay una iniciativa gubernamental o de legisladores que les compete van a los lugares que corresponde hacer ver su opinión pues y en este caso el lugar que corresponde es el congreso señora Jara no sé si había pensado en ese pequeño detalle porque ahí es donde se va a legislar no en casa de piedra no en una casa de evento en el congreso ahí es donde hay que mostrar las cartas cada uno de las participantes el gobierno tiene la suya la FPD también la suya pero esta señora hace rato que está en esa postura de implicar falsamente que el proyecto es una maravilla y que por lo tanto los pensionados van a ganar mucho con esto y que los que se ponen son por lo tanto malvados son unos explotadores son unos aprovechadores son unos 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 canallas literalmente le falta decir quizás lo haga la próxima vez eso la señora Jara que se la señora Vallejo dijo algo parecido usando ese lenguaje un poco engolado que tiene dijo que están tratando la AFP de intervenir en las decisiones del parlamento bueno pero obvio pues o se supone señora Vallejo que tanto los grupos de interés las asociaciones las empresas o los ciudadanos no tienen que tienen que cruzarse de brazos y ver qué hacen los legisladores por su cuenta sin decir ni pío intervenir le pone también usando el verbo que le parece más siniestro porque suena como que están forzando intervenir significa simplemente tratar de que los legisladores no elegirles de cierta manera de hecho cuando uno elige un legislador cuando uno elige un diputado o un senador usted podría decir entonces que uno está interviniendo claro uno está interviniendo con el voto favoreciendo a alguien que va a promover determinada legislación que nos parece la que corresponde lo llamaría usted también intervenir el votar por un congresal y luego una vez que el congresal y los demás están votados y están sentados en el en la sala el pedirles el hacerles ver otro punto de vista el pretender que hagan tal o cual cosa que voten o no voten algo favorablemente es intervenir es hacer lo que corresponde en eso consiste la democracia señora Vallejo no confunda la democracia normal con la democracia del partido comunista con el centralismo democrático yo entiendo que usted como comunista no entiende bien cómo funcionan las democracias de verdad donde los parlamentarios están permanentemente bajo influjo y tiene que ser así de los votantes incluso de los lobbies no hay una ley del lobby incluso reconociendo esa situación de facto pero una vez más aquí lo que salta a la vista no es solamente la incoherencia intelectual de esta gente sino que el hecho de que están tan casados con su deseo frenético de hacerse de fondo de los cotizantes que están dispuestos a decir todas estas tonterías o sea considerar el hecho de tratar de influir que para eso están los congresos en la legislación es una intervención es un acto irresponsable fantástico realmente estimados amigos fantástico permítanme ahora antes de continuar con las Naciones Unidas un organismo que dejó de ser lo que alguna vez fue y que debió ser siempre y que se ha convertido en un club de progresistas y terroristas y odiadores y todo de clase gente menos lo que tenía que haber sido antes de entrar a eso permítanme recordarles ahora otra empresa que tiene que ver con el oro que se llama Compra Oro y es para comprar pero no solo oro también plata en moneda o y en lingote como usted prefiera los lingotes yo les he mostrado algunos muy chiquititos hay otros más grandes oro 99% pureza un valor en sí mismo que es una tremenda defensa reserva financiera en caso que todo se venga abajo cuando todo se viene abajo desde el punto de vista financiero y las acciones ya no valen nada los billetes no sirven para nada etc el oro y la plata siguen valiendo porque son en sí mismo valor compreoro.com sigo con Entrena Inglés una academia de inglés gestionada como siempre les digo en el sentido que dan ellos las clases por profesores de inglés vía online de manera que usted al fin va a salir con un dominio de la conversación es decir no solo saber hablar algo o bastante bastante en realidad sino que entender lo que los otros dicen en eso consiste una conversación no solamente aprender a hablar inglés aprender a entender lo que otros hablan conversaciones Entrena Inglés punto com ahí está el curso que se está ofreciendo ahora su valor etc sigo con kmmillas.cl el sitio donde usted tiene que ir si tiene millas acumuladas por sus vuelos y no las va a usar y ya sabe les he dicho las empresas las borran de repente usted no tiene idea se queda con nada vaya kmmillas las van a comprar se las van a comprar y a buen precio si no me cree entre kmmillas.cl y consulte y termino este bloque con la clínica Alzheimer dirigida por el doctor Lavado donde le es conveniente llevar a familiares que pudieran tener algunos síntomas de que está empezando afligirlo de esa enfermedad mientras antes se haga el diagnóstico mientras más precoz sea mejor el tratamiento con mayor razón si ya están de frentón en ese territorio en que se les olvida todo en que no se acuerdan ni de su nombre llévenlos a la clínica Alzheimer donde van a ser tratados como corresponde a esa complicada enfermedad ustedes saben que cuando empezó hace tiempo no sé si cuando empezó a mitad de camino porque ya llevamos harto tiempo en este asunto de la guerra entre Israel y Ama y ahora también Esbolá y en el fondo detrás de todos ellos está Irán ustedes recordarán que en un momento dado el Estado israelí acusó a miembros de una organización de las Naciones Unidas que se llama cuyo acrónimo es U-B-A que se supone que es para ayudar para apoyar a la gente que vive en la franja Gaza etcétera el Estado israelí denunció en su momento que miembros de esa organización habían participado directo y directamente en esa acción atroz de octubre del año pasado en que terroristas del Ama entraron a Israel y mataron a más de mil personas mil doscientas creo mil cuatrocientas y tantas no solo las mataron sino que las rejaron las torturaron las decapitaron las desventaron fue una cosa increíble entonces los progresistas del mundo se unieron a Coro a decir que eso era una mentira que estas son invenciones de los judeos de los sionistas bueno amigos les tengo noticias la ONU la propia ONU acaba de echar echar eso fue el tremendo castigo a más de nueve nueve empleados que y aquí usaron el lenguaje eufemístico de estos burócratas despreciables del mundo internacional podrían haber tenido una conducta cuestionable así llaman han ido a matar o ayudar a ir a matar gente una conducta cuestionable podrían además y hay otros a los cuales no los echaron porque tenían las pruebas eran un poquito menos fuertes aparentemente no estaban con la pistola humeante en la mano entonces a eso les impusieron sanciones disciplinarias y ahí la organización de las Naciones Unidas la formó yo no sé si sus empleados eran de origen palestino contratados in situ o de otro origen y que se convirtieron en la causa como sea participaron participaron en la matanza de octubre y todo el mundo por supuesto partiendo por las propias Naciones Unidas negaron el hecho y era una invención del sionismo del Estado de Israel era una invención de Netanyahu era una invención de estos judíos para que digo los epítetos con quienes dicen judíos bueno aquí está aquí está la propia ONU tuvo que finalmente reconocer los hechos bueno volvamos ahora a Chile según datos de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que fue presentada por un organismo del Estado que debiera tener vergüenza de llamarse así la subsecretaría de prevención del delito por Dios que buena labor han hecho ¿no? uno de cada cinco hogares o sea un poco más del 20% de hecho ha sido víctima de un delito mayor no hablemos de usted que forma parte de un hogar y que un día salió en la calle y le arrebataron de un manotazo el celular eso no es un delito mayor delito mayor un asalto brutal entraron a su casa cosas como esa uno de cada cinco hogares estimados amigos el más del 20% es porque no es el 20% es el 21% o algo así pero resumámoslo como un quinto de los hogares de Chile ¿qué les parece? ¿cómo es posible que haya gente que tenga cara para trabajar en un organismo que se llama Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿qué es lo que han prevenido? aquí hay una sola forma de prevenir los delitos y no es con un organismo con unos burócratas calentando sillas que aparentemente o sea notoriamente no han hecho nada el delito se previene persiguiendo a los delincuentes y metiéndolos a la cárcel así se previene el delito lo previene la acción policial y la acción de la justicia eso es no unos burócratas pedorreándose en sus sillones en alguna oficina pública y cobrando el sueldo subsecretaría de prevención del delito pero no les basta eso porque el gobierno quiere crear un ministerio otro ministerio otro nido de burócratas camaradas por supuesto para que hagan el mismo papelón grotesco que están haciendo los camaradas en todos los ministerios de este país en economía con el señor Grau quien ve ir a reunir la importante preferir ir a pichanguear con el señor Marcel haciendo declaraciones absurdas con un aire además desagradable una vez o dos a la semana con la señorita o señora Vallejo haciendo las declaraciones que ustedes ya conocen una de las cuales comenté hoy día para que hablamos el presidente arruinando nuestras relaciones de tremenda importancia para la defensa nacional con Israel entre otras cosas entonces claro en este sentido uno podría decir que la subsecretaría de prevención del delito no tiene nada de especial forma parte de la patota de Inepto que fueron elegidos por los genios electorales que son o de frentón izquierdista y por lo tanto creen en todo el catálogo de tonterías del progresismo y de locura o los viejos iba a decir una palabra que no debería usar los viejos que se asustaron oye si gana si gana Caste en ese momento en segunda vuelta van a incendiarnos la casa entonces ahí está ahí tienen ustedes a la subsecretaría de prevención del delito previniendo como locos todos los delitos en Chile pero el personal malo incompetente o ideológicamente contaminado hasta el tuétano no lo encuentran en todas partes yo se los he dicho que esta gente está metida en todas partes resulta y lo comenté hoy día por un artículo escrito en un diario por una periodista que fue al museo nacional de bellas artes el principal museo de bellas artes del país y se encontró con un guía que a los turistas y a los visitantes les hablaba con un tono con una con un lenguaje con una semántica y con un contenido ideológico absolutamente imbécil tratando todo lo que se veía voy a resumirlo con la frase una frase que el propio personaje dijo según dijo la reportera la periodista que hizo la columna este es un museo racista clasista y machista y se quejó de que la arquitectura había sido diseñada por un arquitecto francés se quejó de que esto que el otro que no estaba presente digamos la expresión de los pueblos originarios yo le gustaría preguntarle a ese señor que me dijera en qué museo en qué lugar yo puedo ir a ver los trabajos artísticos culturales en música en sinfonía en escultura etcétera del pueblo mapuche por ejemplo para ir a uno de los que forman parte digamos del catálogo ideológico de esta gente lamentablemente no han producido ni ciencia ni tecnología ni arte los mapuches no habían llegado a esa etapa de civilización cuando llegaron los españoles lo lamento mucho pero eso es un hecho histórico es un hecho antropológico es un hecho entonces estaba molesto porque a lo mejor no había una trutruca colgando de una pared solamente habían obras que claramente tienen de origen europeo como es este país señor guía del museo este país tiene origen europeo gran parte de la población tenemos origen europeo nuestro idioma es un idioma europeo nuestra cultura es en gran parte europea porque no había ninguna otra cultura que hubiera podido interactuar con esa cultura europea y formar un híbrido cultural un poco lo que ocurre en méxico en méxico sí había una cierta cultura bastante inferior creo yo a la europea de todas maneras pero algo había una cierta civilización que se manifiesta en mucho sentido en la en la en méxico pero aquí en chile no entonces quién es el otro genio que puso este señor a ser de guía turístico en el museo nacional de bellas artes mándenlo al museo de la memoria pues ahí yo creo que estaría más adecuado este guía este inteligente guía despotricando contra el museo que lo contrata para mostrar las obras que hay dentro de ese museo todo es machista clasista y racista porque no está la trutruca del cacique michimalonco colgando de un muro fíjese usted todo europeo no conoce historia este personaje no sabe cómo era este país como es todavía este país no tiene idea de cómo se evolucionaron los pueblos americanos y cómo evolucionó chile de dónde venimos venimos de europa básicamente señor no venimos del mundo mapuche el mundo mapuche es una componente racial y étnica de chile no una componente cultural o sólo en un término en términos muy limitados y no por mala malevolencia a los machistas los clasistas y los racistas sino porque simplemente no hay una gran cultura indígena que hubiera podido entrar en interacción en cópula con la cultura europea no la hay no la hubo punto pero es ahí el tipo de tarado ideológico que abundan en este mundo que llegó al poder y que están infiltrados en todas partes ahora también vemos que están en el museo de ellas artes haciendo de guías turísticos nada menos qué tal bueno vamos a tener que esperar todavía para sacar para barrer con un escobillón o con una aspiradora toda esta toda esta cosa en su momento y se va a hacer y ahora amigos en política si ustedes quieren menor pero que no deja de tener algún significado o ilustración de fenómenos más vastos tenemos el caso de la diputada Sofía Cid ex RN ya había renunciado que finalmente fichó con los republicanos ¿por qué? porque dice comparte con ellos una montonera de valores fundamentales como por ejemplo el respeto a la vida que en el progresismo no existe porque a ellos les encanta la idea del aborto en cualquier momento el respeto a la vida a la familia otra institución que para los progresistas la miran como concepto desde en sonriente no como una cosa anticuada y burguesa la libertad de la cual no tienen ni idea los progresistas porque lo único que aman es el estado y la propiedad para la cual no tienen más que odio los progresistas porque para ellos la única propiedad válida es la propiedad del estado cualquier cosa que tienen los individuos es pecado mortal entonces esta señora o señorita no sé Sofía Cid se fue a los republicanos y yo lo he dicho que es una ilustración si ustedes quieren muy puntual pero ilustración de en el fondo un proceso bastante mayor que ha estado ocurriendo en la escena política nacional con personas que no son congresales que no tienen un nombre conocido como Sofía Cid que no han estado en las listas de un partido que no han estado en una bancada sino que ciudadanos comunes como yo como ustedes que son electores en muchos cientos de miles se ha producido este desplazamiento hacia ese sector y por qué por las mismas razones de doña Sofía quizás no comparten todos los puntos que ella mencionó quizás tienen variantes pero en general en paquete para mucha para más gente cada día los republicanos representan mejor lo que ellos sienten y lo que creen que el país necesita que Chile va o sea que los partidos de Chile vamos la UDI y Renovación Nacional lo sienten y esto lo he conversado con mucha gente normalmente no por personalmente sino que algunos en la calle otros vía mail o vía whatsapp sienten que Chile vamos que la derecha clásica no tiene no tiene bolas para defender sus principios que han entrado en todas las transacciones que se debilitaron que se contaminaron que son cagones que son tontos que son penca perdón perdón eso es lo que piensan y se han ido yendo para el otro lado es un proceso natural y cuando aparecen los sectores de derecha todavía repitiendo las mismas tonterías de siempre de que van a mandar una carta a la moneda para que a ver si el Boris se cambia de opinión respecto a tal o cual punto o cuando van a mesas de diálogo o por lo menos iban bastante se quedan con o sin justicia usted evalúelo quedan ante la vista del público como personas que están dispuestos a trazar con la izquierda a rendirse ante la izquierda y los republicanos aparecen como los que precisamente nacieron para no rendirse ni transar con la izquierda más allá del mínimo absolutamente necesario eso es y eso no lo van a parar en la derecha clásica con arreglines de listas de candidatos y con maniobras o con acusando a los republicanos y mostrando todas esas pequeñeces sino que lo van a parar esa hemorragia que continúa cuando se acuerden de quienes son o quienes debieran ser porque quizás nunca lo han sido tampoco yo creo que es lo último nunca han sabido lo que son saben que es lo que tienen saben que es lo que les conviene saben que quieren ser elegidos saben que quieren estar en el gobierno pero no saben que es la libertad realmente y de la propiedad en general solo saben la que ellos tienen su propiedad y del resto bueno no sé algunos son religiosos supuestamente por lo tanto defienden la vida y la familia pero hasta por ahí no más depende todo depende bueno ante esas tibiezas esas posturas ambiguas es que mucha gente se está yendo sin necesidad de fichar formalmente en el partido republicano se están yendo las posturas y yo les aseguro que por eso fue que los republicanos sacaron la más alta votación y la próxima vez van a sacar una votación aún más alta porque este proceso ha continuado y antes de entrar a un tema muy interesante y muy importante que incluso debiera tratar un día sábado pero aquí lo voy a tocar siquiera aunque sea parcialmente les quiero recordar amigos servicios logísticos de ingeniería consultores sli consultores.cl un servicio de profesionales que debiera ser contactado por toda empresa que quiere mejorar su logística el movimiento físico de mercancía de piezas de equipo de personas de vehículos siempre hay puntos débiles ellos los encuentran ofrecen una solución le buscan el personal adecuado y llegado al caso le pueden remodelar toda la logística de su empresa servicios logísticos de ingeniería continúo con Lago Club un producto que teníamos mucho tiempo luego se fueron por un rato ahora están con nosotros nuevamente una empresa chilena que produce detergentes para la vajilla y para la ropa de gran calidad me consta porque lo estamos usando en mi casa hace tiempo y que además ofrecen varios servicios porque los productos son biodegradables segundo se llevan los envases plásticos cuando le traen a usted un nuevo pedido se llevan los vacíos y se llevan cualquier envase plástico que usted tenga una botella de bebida que usted no haya que hacer con ella porque ellos reciclan o sea están realmente en temas ambientales no pura pura palabrería Lago Club estimados amigos permítanme un momento continúo amigos con patriciastocker.com una empresa que está conformada por especialistas en registrar su marca en Chile y en el extranjero luego conservarla renovarla y hacer todo lo necesario para que usted no tenga que preocuparse de ese tema que es importante mucha gente lo olvida pero es importante tener registrada su marca para no tener problemas después con los que dicen que la registraron primero y le vienen a pedir a usted todo para poder o lo acusan o lo denuncian o le crean problemas de todo orden patriciastocker.com continúo con seguridadamerica.com esto es una empresa que le ofrece seguridad a otras empresas a grandes empresas en lo que toca la suplantación de identidades el producto que están ofreciendo en este momento que ustedes ven acá a mi derecha es un protocolo el protocolo DMARC así se llama DMARC que está avalado por grandes empresas informáticas como Google Apple Microsoft que impide la suplantación de identidad que es una de las vías de entrada que tienen a la empresa a los servicios informáticos los hackers o sea todas las comunicaciones entre personas por mail interno externo pueden ser hackeadas salvo que ustedes tengan este protocolo que lo entrega que lo activa seguridad américa fuera de eso tienen otros planes de seguridad que yo los insto a consultar sigo con Urantiacos a propósito de software esta es una empresa que produce software hecho a la medida para grandes empresas no se trata aquí de seguridad sino que de procesamiento de datos de la base de datos de la empresa de todo lo que necesite que haga el software pero un software hecho exactamente lo que la empresa necesita no una adaptación de un software generalista no solamente eso producen si usted lo necesita una página web bien diseñada aplicaciones móviles y todas las cosas que ustedes están viendo a mi derecha en el afiche todos estos productos informáticos con Urantiacos sigo con Remodeling la empresa remodelación de pisos paredes cocinas todo cocina los muebles cocina lo que usted necesite con puros profesionales arquitectos expertos pintores profesionales expertos en cambiar o reparar suelo mueblistas para los muebles cocina todo una empresa en forma establecida que responde que garantiza y termino con Hey el corredor inmobiliario amigos que logra vender y logra vender por la simple razón de que ellos se dedican a full al asunto reciben pocos encargos se dedican todo el día a eso trabajan la semana corrida lunes a domingo tienen métodos muy especiales y por lo tanto venden así que si usted tiene por ahí estancada una propiedad que otro corredor no se la ha podido vender sáquesela y llévesela a Ángel Hey corredores de propiedades bueno el tema grande que voy a recetar muy a la pasada nada más porque es un tema muy gordo y requeriría es lo que está pasando en el Reino Unido hay revueltas motines hay una verdadera guerra civil más o menos larvada en las calles entre iniciada por grupos de derecha se llama dicen contra contra personas de color contra musulmanes contra todos los que no corresponden a la etnia británica clásica llamémoslo así y está el despelote es tan grande el asunto no es meramente un asunto una pelea entre gente en un barrio de una ciudad sino que está en muchas partes del Reino Unido y en una escala bastante grande que algunos países invitan a su a su ciudadano a viajar en este momento a la UQE y ahora ¿qué muestra esto? yo no voy a calificarlo de bueno de malo no voy a hablar de los malos de derechos de los buenos de los progresistas de los estos yo simplemente voy a observar un hecho que es observar a lo largo de toda la historia humana en toda sociedad y es muy simple es muy difícil y a veces casi imposible la convivencia entre etnias y culturas distintas en un mismo sitio el multiculturalismo que se convirtió casi en una religión en un momento dado es un fracaso no se trata que sea bueno o malo que sea deseable o no no funciona en la práctica es inviable y cuando parece inviable cuando usted va a una sociedad donde coexisten todas las personas es porque están todos contenidos por la fuerza de la ley y de la policía y de las restricciones y de los castigos y de las sanciones pero no porque haya una coexistencia real en el sentido de aceptación mutua y la prueba de ello es que apenas se debilita esa ley y esa policía apenas se crean las condiciones para que no haya un freno como se vio de la manera más brutal cuando se desintegró Yugoslavia y empezaron a atacarse unos a otros serbios y croatas que son etnias y religiones distintas incluso bueno es lo que está pasando ahora en Inglaterra porque hay mucha gente la gente digamos el pueblo originario de Inglaterra el pueblo anglosajón que vive en Inglaterra desde siempre que son los pobladores originales que han hecho la historia de Inglaterra y luego del Reino Unido en fin de todas esas partes Escosa, Islanda bueno evalúelo usted como quiera trátenlo si quiere de extremista de fascista de reaccionario pero es un hecho de que a la gente le cuesta convivir o le es imposible convivir en el mismo espacio a veces pegado a una puerta a distancia con gente que tiene otras costumbres otra religión otra manera de comportarse otro idioma otras actitudes ante el mundo otro color de piel incluso digamos las cosas como son eso ocurre nos guste o no y eso no se cura simplemente predicando desde un púlpito que somos todos iguales que somos todos hermanos que debemos enriquecernos mutuamente eso está muy bien como discurso pero en la realidad no funciona y nunca ha funcionado los que son distintos y llegan en un número importante terminan generando conflictos fíjense usted una cosa que les puede parecer anecdótica que es un ejemplo de lo mismo hay varias naciones ahora que están molestas con los turistas con el exceso de turistas a mí me consta porque yo he estado en París muchas veces y hablaba yo hablo francés hablaba con franceses de los más distintos niveles y no les gustaba mucho la llegada masiva de chinos y toda esa gente que se conducen distinto que se tiran pedo así abiertamente y escupen y se suenan y hablan a grito les cargaba los toleraban porque dejan algo de plata les cargaban hasta los norteamericanos que tienen otras costumbres que en el restaurante usted en el restaurante en Francia usted tiene que hablar con un tono de voz bajo esa es la costumbre en Francia llegan los norteamericanos que hablan a grito y es una molestia tremenda entonces hasta los turistas molestan cuando son muchos ¿por qué molestan? porque a pesar de que traen plata hablan tienen otras costumbres se comportan de otra manera tienen quizá otro color de piel tienen otras actitudes hacen cosas que uno no hace molestan ha pasado en Venecia ha pasado en París ahora creo que está pasando en España incluso está pasando en islas del Egeo de Grecia en que viven del turismo y sin embargo aún así les molesta ustedes dirán esto es anecdótico efectivamente parece una cosa menor parece una cosa casi absurda pero es una muestra de lo mismo es muy difícil la convivencia amigos es difícil la convivencia incluso entre iguales es difícil la convivencia incluso dentro de una familia en el ser humano por razones buenas o malas que usted puede evaluar como se le dé la gana hay potenciales de conflicto y hostilidad muy grande que es difícil controlar es difícil controlar incluso dentro del grupo en que son todos iguales imagínese usted cuando no son iguales cuando en la casa del lado vive un señor que viene quizás del Caribe donde están acostumbrados a la música todo chancho en cualquier momento del día y la noche como se vivió acá en algún momento en Providencia la gente estaba emputecido con los venezolanos que estaban gritando y con música todo chancho con esta cuestión de la elección esas cosas producen hostilidad producen resquimor y cuando se acumulan con el tiempo producen lo que está pasando en el Reino Unido yo lo he mencionado lo he explicado millones de veces con los inmigrantes dicho cuando son muy poco incluso parece algo beneficioso la gente se siente a gusto de que se sienten generosos porque están recibiendo dos o tres extranjeros pero cuando ya no son dos o tres sino que son dos o tres millones cuando empiezan a inundarlo todo ahí la cosa cambia completamente la cantidad se convierte en calidad se pasa del aire hospitalario amoroso como fue yo lo vi en video y usted quizás lo pueda todavía encontrar en youtube como empezaron a recibir en Alemania y en otros países europeos en Suecia los primeros inmigrantes que estaban llegando hace unos 10 años pero vaya a preguntarle ahora cómo se siente con esos inmigrantes cuando ya no son diez o veinte sino que son diez millones y han ocupado barrios completos y han cambiado las conductas y han cambiado la criminalidad las mujeres suecas tienen que andar con cuidado en los barrios donde hay mucha gente de origen islámico porque esos jóvenes que tienen restricciones con el contacto con las mujeres en sus propias culturas ven que ahí tienen fácil acceso y se han cometido infinitos delitos sobre esa materia vean lo que está pasando ahora en esos países eso es un hecho a usted le puede no gustar si usted es proogre usted dirá que es el colmo del fascismo y la reacción y que cosa más primitiva como usted quiera pero así son los seres humanos la convivencia es siempre difícil con los iguales y casi imposible con los desiguales sencillamente uno no tolera a quien se conduce distinto a uno en forma porque te molesta como eso esa gente que vive al lado suyo que son de otra etnia de otra cultura y que tienen otra forma de conducirse y que no en un edificio por ejemplo está pasando mucho esto en los edificios de departamento y son ruidosos y son gritones y tiran la basura en cualquier parte y en fin tienen modales diferentes y empieza a generar un resquemor y una rabia que se mantiene bajo control porque no hay manera de expresarla pero está ahí y cuando se dan ciertas condiciones como ocurrió ahora en la UK en la UK en United Kingdom cuando alguien los organiza los que están molestos con esto se generan estos actos y estas situaciones en que vemos peleando a patadas y a palos por el momento a negros con blancos a musulmanes con cristianos a protestantes con católicos entonces algunos culpan a que es la UK que ha sido siempre racista que fueron racistas con los irlandeses que después fueron racistas con los hindúes con los indios después con los paquitaní ahora con los orientales no todas las sociedades son así todas incluyendo Chile todas y cualquier país en cualquier país ocurre lo mismo en cualquier sociedad ocurre lo mismo esa es la realidad y eso no se combate simplemente predicando idioteces idealistas como el multiculturalismo 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 está muy bien siempre que esos multiculturales estén en otro lado en otro territorio y a ver si nos interesa algo lo que hacen pero que no me los pongan encima eso es lo que piensa la gente es la realidad pero aquí en esta materia como en muchas otras existe gente que pretende cambiar el mundo a la fuerza con leyes con posturas con prédicas no es cierto que la ley esto que la ley de más allá que la ley samudio que la ley no sé cuánto que la ley de los allá no, no se cambian las conductas humanas con leyes no se cambia la naturaleza humana con leyes y pretender hacerlo no es una muestra primero de arrogancia y segundo de estupidez lamentablemente la arrogancia y la estupidez de quienes tienen poder genera problemas bueno en Europa que dejaron entrar a millones y a millones y a millones vean ustedes los problemas que hay vayan a París el que vaya a París la próxima vez trate de entrar en algunos barrios de París los propios franceses le van a decir mejor no se meta ahí usted es blanco mejor no entra ahí usted tiene los ojos verdes o azules mejor que no entra ahí usted habla francés no entra ahí y lo mismo en Alemania en Suecia etcétera eso es lo que pasa y ahora en España también y en Italia para qué hablar de Italia eso es lo que ocurre es la realidad los seres humanos con muchas dificultades nos toleramos unos a otros incluso cuando somos parecidos cuando somos distintos la convivencia es prácticamente imposible más allá de la educación mínima el comercio todo eso está bien estamos dispuestos a comerciar con quien sea pero no a convivir con quien sea esa es la verdad lo lamento pero es cierto y hoy día no les voy a mostrar el libro porque no tuve tiempo de buscar así que será mañana no porque mañana estamos con Nicole el viernes les mostraré alguna cosa y tal vez voy a estudiar un poco este tema del multiculturalismo y todas estas doctrinas de buena onda buenistas pero que no tienen ningún asidero con la realidad lamentablemente y que por lo tanto producen más estropicios que bienes y eso sería todo amigos nos estamos viendo mañana chao y que por lo tanto nos vemos en el próximo